Si de algo no me canso es de la euforia que nos contagia el público. Yo creo que esto es algo que no tiene comparación en el deporte. Creo que nadie tendría un argumento fuerte para elegir ganador. Gracias por ver el video. Dicen que una forma de ser feliz es bajar las expectativas, pero saben que yo no puedo. Me muero de ganas de ver este partido y yo sé que también ustedes. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Y hoy nos toca disfrutar de un partido amistoso. Este partido será una maravilla. Lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Hay un espacio bueno para Nauters. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Atentos que viene el córner. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Buena acción defensiva. Lo de este jugador es sin duda un enorme logro. Y lo digo para que no olvidemos que podemos estar presentando un momento histórico en su carrera deportiva. Bueno, la verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. 50 partidos con esta camiseta. Clarísima oportunidad dentro del área. No te lo puedo creer. No puede ser. Este gol queda anulado por Orsay. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Atentos con esto que puede venir gol. Esta jugada que termina en nada el asistente que ha levantado la bandera. Han regalado la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Cambia de posesión la pelota. Mira cómo la supera su rival. Si lo clavan, lo ganan. Ojo con esa que no era tan fácil como la hizo ver. Han perdido la chimbomba. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Era bueno el pase. Se estaba armando una buena jugada. Termina en nada. Ahora tienen la posesión. Hay chance de gol. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Esto se ha terminado acá, parece. Ávila se queda de nuevo con el balón. Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es dar las gracias. Buena defensa. Y de ahí le pega. Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Se viene el tiro libre ahora. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Y fue buena, magistral, la recuperación. Zambrano. Ahí se viene y la va a tener. Puso aguante, manos firmes en la tajada. Está quedando la pelota de nuevo. Está quedando la pelota de nuevo. Ha estado formidando el arquero. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Intercepta bien, consigue en el balón. Han frenado un buen ataque. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. ¡Gracias! ¡Nos vemos! nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado va a la pelota de Argui parece que va a llegar gol cayó el primero señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol se tira al medio ahora muy buena intervención de acá se pueden descolgar en transición se ha frustrado el intento de contragolpe pedazo de centro que mandó rechaza el balón tiene mucho espacio por la banda ahora lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano ha estado fenomenal el arquero busco con esta peligro de gol ahí va la pelota y esto entra y lo hace con el arco libre una fase bueno viendo revuelta la repetición Fernando me pregunto qué pasó con la defensa cómo dejaron que pase lo que ha pasado no pudieron mantenerla el centro ahí entró cayó en el descuento el partido por ahora 2 a 1 buena entrada Riquelme podrán aprovechar esta jugada y ahí le pega la pelota ahí está otro gol y alegría en el equipo que quedan 2 arriba buen partido vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelito qué bien que lo habilitaron quedó solito frente al arco y solamente estuvo apuntar y disparar una pelota tiene de muy buenas intenciones que termina en el arquero Ávila a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol pero no perdieron la pelota ola y pasa adelante gran trabajo de la defensor intercepta justo a tiempo a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya mira que bien la presión alta para eso se hace solo 20 minutos le están quedando este partido el árbitro que está diciendo que se pare el partido habrá tiro libre la verdad que están mostrando un nivel muy bajo se están llevando un resultado muy negativo y el equipo ha sido un desastre han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo amplio espacio para avanzar por ahí bueno pelota le dio a Chica una pena se le fue la oportunidad de Hatrick y la próxima va a tener que apuntar mejor yo creo que no le falta mucho para los tres golitos le ha quedado muy bien la pelota ahí la tiene de nuevo esta jugada podría terminar en gol y no no va a pasar nada con esto remate al arco que buena tapada y la gente sigue apoyando a su equipo que va dos goles abajo brillante a tejada del arquero por ese cabezazo más que un cabezazo parece que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía pero estaba muy bien el arquero parado Ávila son menos de diez los minutos que le quedan al partido es falta y es penal se van a lamentar ahora se exponen sobre todo porque están ya abajo en el marcador vaya momento del partido y vienen esas equivocaciones amarilla y penal no podría ser de otro modo sí la falta fue clarísima Fernando y nada la pelota sigue con vida gran atajada formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota ahí sale el arquero a buscar la pelota por ahí no la puede perder ahí no la puede perder andó el centro mira pedazo de espeje que ha pegado hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones si no le sacan tarjeta después de esto yo no sé nada entonces es bueno ese pase filtrado acá puede estar este gol se convirtió en un muro el muchacho el centro esta vez no pudo ser el balón se va de largo cambia de posesión la pelota se termina el partido triunfazo del cuadro visitante hoy se lleva la victoria perfecto hicieron un buen partido perfecto y más quien no importa que no haya sido goleada ha sido una victoria importante que no haya sido que no haya sido Gracias.